Encontramos en el mercado Unicachi, donde el ingreso se está dando con normalidad. El mercado continúa atendiendo pese al anuncio del segundo día de paro de un sector de transportistas. Como se recuerda, algunos comerciantes se iban a sumar a la movilización y por esa razón no abrirían sus puestos. En esta ocasión, el mercado se muestra atendiendo con normalidad, pese a que no hay tanta afluencia de personas. Escuchemos las declaraciones de los comerciantes. Lanzaron un comunicado que en este rubro, que son abastecimientos de abarrotos, se va a mantener normal. Se va a mantener normal. La atención va a ser normal. ¿Y en qué rubro no se iba a mantener normal? En el mundo, en lo que es ferretero, algo por el estilo ferretero. No es imperecible, no es comestible. Ay, ya, ya. O sea, del todo el mercado Unicachi, solamente ciertos sectores ferreteros es lo que me dice que al parecer no iban a abrir. Exactamente. ¿Qué opina usted con relación a lo que viene sucediendo? Porque hay algunos comerciantes que sí han acatado, pero ¿ustedes cómo lo ven desde este punto de vista? Bueno, en lo que es mi opinión personal, yo creo que no sirve de mucho eso, porque en sí el país está plagado de corrupción, los grandes. No hay menos gente. Ha bajado un poco el negocio. Deciden que es por el paro o por los días no laborables. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por el paro? ¿Aquí ustedes, como comerciantes de Unicachi, no están acatando paro? No. ¿Qué opina al respecto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo lo ve, no? O si le afecta en todo caso. Ah, no, claro. También el paro es también por la vida de cada uno, pues no. Será por el feriado. ¿De qué manera a ustedes les afecta esta situación? Entiendo que el mercado no ha cerrado, pero quería saber también su opinión, ¿no? No, no los afecta en realidad porque el mercado está abierto y hay una venta normal. Casi normal, se podría decir. ¿Usted está de acuerdo con la venta? ¿Algunos comerciantes toman, no? Porque algunos sí han cerrado. ¿Qué opina usted? Bueno, si hay unión en el mercado, acatamos todos. Pero en este caso no ha habido, pues, este, no hay esa unión. No se han unido todos, entonces fue la decisión de la mayoría que no se va a cerrar. Bien, Nicolás, como escuchábamos, al parecer la mayoría de comerciantes no se pusieron de acuerdo y por eso continúan atendiendo. Pero este es el panorama, Nicolás, desde aquí, desde Villa El Salvador. Información para exitoso en Lima, 95.5, la voz que integra el Perú.